Reserva tu Toyota Corolla Cross en Andiva en casa. Corolla Cross tiene un diseño moderno y robusto con un motor gasolina 2.0 de tecnología TNGA en transmisión automática de 10 velocidades. Para Toyota, tu seguridad y la de tus acompañantes es primero, con 7 bolsas de aire, frenos ABS y EVD, control de estabilidad, sistema antirrobo y movilizador, suspensión delantera McPherson y trasera de eje de torsión. Radio de pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, con aire acondicionado y ventilación trasera. Un porte equipaje amplio y accesible. Tenemos planes de financiamiento o nuestro exitoso plan Pay-for-Drive. Te esperamos en tu sala de ventas más cercano. Casa Matriz, Centroamérica, Suburbana, Rapicambios y Chinandega. No te pierdas la oportunidad de manejar tu Toyota.